Ya sabe usted que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha recomendado pues tomar medidas preventivas, cuidarse, medirse, checarse, y ya hay manera de hacerlo en línea. En este momento tenemos ya justamente en la línea telefónica a Zotzil Yomal Castillo Bandera, ella es coordinadora delegacional de enfermería en salud pública en el IMSS de Morelos, quien nos va a decir, mírete, chécate, muévete, ¿Cómo lo podemos hacer desde casa en línea? Ya la tenemos en la línea telefónica. Zotzil, buenos días. Muy buenos días, Evaristo. Qué interesante esta aplicación, ¿De qué se trata? Cuéntenos, ¿Cómo la conseguimos? ¿Cómo la usamos? Mira, buenos días a todo tu público. El Checate en línea es un modo muy rápido, es una herramienta muy rápida que utiliza toda la población en el IMSS. Es muy rápido de hacer, es solamente bajarla de tu, es una aplicación de tu app, y se llama IMSS digital. Ok. Al bajar IMSS digital, automáticamente sale Checate en línea. Esto es con el objetivo de tener los servicios preventivos a toda la población, identificando a través de un cuestionario las enfermedades no transmisibles, como son diabetes, hipertensión, cáncer de próstata, cáncer de mama, y cáncer cervicuterino. Eso me parece fabuloso. Estos exámenes se los puede hacer uno, una sola vez, o regularmente? Esto se hace una sola vez en el módulo de prevenings. Ahorita, en tu, eh, Checate en línea digital. Ajá. Tú haces tu cuestionario, ahí te van a decir, de acuerdo a tus preguntas, a tus respuestas, perdón, que tú realices, te van diciendo si eres propenso a una hipertensión, a una diabetes, o a un cáncer, de acuerdo a todo tu nivel, eh, socio familiar que tienes, y te da una opción, que es o ir a con tu médico familiar, o presentarte a módulo prevenings. Por lo general, siempre les damos la opción módulo prevenings, porque ahí se les hacen todas las detecciones. Esas detecciones se hacen una vez al año, y el módulo prevenings te puede llevar todo tu seguimiento. Ah, qué interesante, muy bien. Entonces, una vez que hago el cuestionario, ahí me sugiere si debo ir al módulo, o me puedo mantener así, a los quince días al mes, puedo volver a hacer cuestionario, algo así. Efectivamente, pero se recomienda que la primera vez que te salga un cuestionario positivo, acudas a tu unidad de medicina familiar para que se te realicen todos tus chequeos. Eso me parece muy importante, aquí en Cadena Sur, nos sumamos a la medicina preventiva, todo lo que sea prevención en todas las áreas de la salud, las sugerimos, las proponemos, las impulsamos, y esta es una de ellas, ¿verdad? Detectar a tiempo cualquier cosa que se pueda agravar, ahorramos tiempo, mejoramos la salud antes de que se pueda complicar el asunto, de ahí la importancia de esta aplicación. Efectivamente, y con esto buscamos que los derechohabientes tengan una atención de salud preventiva, y alcanzar un riesgo referido por la aplicación digital, es muy fácil, ya no es necesario que vayan a las unidades de medicina familiar, con el simple hecho de que bajen su IMSS digital, también pueden hacer de ahí la cita con su médico familiar, y la atención es inmediata. Perfecto, no sé si tenga esa aplicación, alguna información adicional en cuanto a alimentos, o práctica de ejercicio, algo semejante. El chécate en línea, si es sobrepeso o obesidad, les ayuda para que también dentro de los módulos prevenibles, les den toda la orientación sobre el kilocalorías, muévete, súmate, y hay varios programas en los cuales pueden utilizarse para que ellos puedan integrarse a los grupos que hay dentro de la institución. Qué bien, licenciada, pues qué bueno que nos da esta muy buena noticia, ¿es solamente para derechohabientes del IMSS? Sí, es simplemente para derechohabientes del IMSS, ya que la aplicación solamente lo requiere, pues, el derecho habiente del IMSS, es IMSS digital. Correcto, pues muchas gracias, licenciada, todo lo que sea preventivo, hay que darlo a conocer, hay que usarlo, sobre todo que es gratuito, ¿no? Y tener conciencia, ¿no? Hoy es el día mundial de la conciencia, todos los mexicanos debemos tener conciencia de los peligros, los riesgos que corremos, las estadísticas no mienten, nuestros hábitos son muy claros, los conocemos, así es que para evitar agravar algún padecimiento, pues lo indicado es la prevención, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias, ¿algo que quiera añadir? Pues que los invitamos a que usen su unidad de medicina familiar y su IMSS digital para prevención de todo tipo de enfermedades. Sí, y hay que decir, si le parece agregarle, que ahora, pues, también se pueden conseguir citas programadas, el IMSS también tiene sus actividades culturales, recreativas, para también contribuir a la buena salud, ¿no? O sea, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tiene muchas cosas que hay que aprovechar. Efectivamente, en todas las unidades de deportivas, tienen muchos programas, igual, con trabajo social, se pueden apoyar los derechohabientes para entrar a algún grupo, y los grupos son gratuitos. Correcto, pues muchas gracias, y buenos días, licenciada Socil Yomal Castillo Bandera, coordinadora delegacional en enfermería en salud pública, en el IMSS Morelos, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Interesante, 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 estas aplicaciones, la era digital, lo nuevo que está saliendo para ayudarnos, ya no, yo ayer fui al banco, y no, no, ya no vengas al banco, tómale ahí, este, foto, al holograma, y ya, al código, al código que tienen ahí, y ya te dan tu turno, todas estas cosas, poco a poco, las estamos conociendo, las vamos a ir implementando, así es que, pues sumémonos a esta ola digital, a esta nueva era tecnológica que se nos viene, porque en México sí que estamos atrasados, estamos atrasados todavía en muchos temas, hay que sumarse, subirse a este tren de la tecnología a la brevedad posible.